Marcelo, el loco Bielsa con un paso que dejó huella con rojinegros del Atlas en su estructura de fuerzas básicas y que captó talentos como Jared Burgetti, Pavel Pardo, Osvaldo Sánchez, Miguel Cepeda, Daniel Osorno no se olvida de su Atlas de Guadalajara, allá por los 90 dejó escuela en México y hoy en día es uno de los mejores directores técnicos del mundo Bielsa actualmente dirige en la Premier League y es uno de los técnicos más reconocidos a nivel mundial por su formación y la locura que tiene por ver partidos de fútbol se menciona que todo el tiempo está viendo partidos de todas las ligas del mundo en entrevista para el podcast Rojinegro, David Medrano contó que Bielsa no se perdió el detalle del partido de Atlas contra León por el campeonato incluso felicitó a David Medrano por el campeonato aquí te dejo el audio de la entrevista Marcelo Bielsa, que lleva muy buena relación con este mítico entrenador y si le comentó que el Atlas fue campeón ¿sabe si estuvo al pendiente? ¿platicaron al respecto o no ha tenido oportunidad de hablar con él? he tenido la oportunidad de un par de Whatsapp el primero porque el día de la final a las cinco y media de la tarde fallece Samuel Albu directivo de Atlas, el más amigo de Marcelo de los directivos de Atlas entonces a esa hora le puse un Whatsapp a la persona que atiende a Marcelo y le dijo oye, entiendo que es de noche allá pero coméntale al maestro este porque yo sé que le tiene mucho ta 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 y después ya Marcelo yo ya estaba en el estadio y me pone David ¿cómo es que pasa ta ta? sí profe ya estoy en el estadio para ver lo de Atlas y si ya estoy con el internet listo así me dijo y después el miércoles solamente Atlas campeón felicidades felicidades a los jugadores maestro punto sí o sea Marcelo uno de los primeros mensajes que recibo de Chivita sabe en el estadio el internet bloqueado Chivita no tendré un Whatsapp nada de madre en pleno con ese imposible cuando ya salgo del estadio doce y media de la noche novedera de mensajes uy y uno de los primeros era de Ricardo Lavolpe ya ves ya ves que sí se pudo porque le decían no loco todavía no Lavolpe decía ya ves que sí se pudo somos campeones sí felicidades cabrón la verdad felicidades ya lo escucharon banda ambos técnicos estuvieron pendiente de el equipo de los rojinegros del Atlas hay que recordar que estos dos técnicos marcaron una época por allá de los noventas en la cual Bielsa reclutó mucho talento y Lavolpe fue quien aprovechó el talento para llegar a aquel final de el 99 ambos deben de estar muy contentos suscríbanse al canal banda y gracias por el apoyo y gracias por ver el video y gracias por ver el video ¡Gracias!